Es importante esto, sobre todo señalando lo que viene ocurriendo entre el fiscal Alejandro Gertz y Santiago Nieto, porque esa es toda una novela que tuvo un nuevo capítulo el día de hoy, yo vi que ya lo están mencionando en el chat, y sí, es preocupante porque todos estos casos se basan en un trabajo conjunto entre ambas dependencias, ambas instituciones. Por ejemplo, vamos de entrada con lo que dijo Santiago Nieto y vamos a manejar el tema de Lozoya y el tema de Duarte, que son los inmediatos, digamos, los nuevos, los que están recientes en estos momentos. En las últimas horas Santiago Nieto tuvo una serie de declaraciones hablando sobre el caso de Emilio Lozoya, y de entrada confirmando esto, que allí sí, las grabaciones, esto había trascendido, yo incluso les hice un video reportando toda esta información, de que en el marco de las negociaciones con la fiscalía, con Alejandro Gertz, Lozoya había dado a conocer que tenía videos en su posesión, videos de legisladores y políticos importantes, encumbrados de la oposición, y yo creo que también del partido oficial, recibiendo maletas de dinero, llenas de dinero para que apoyaran la aprobación de la reforma energética, que él los había grabado en su oficina cuando les entregó el dinero, y que él los iba a entregar también como parte de las investigaciones y los acuerdos, sobre todo para conseguir su libertad. Esto se dio a conocer en una columna, ha trascendido también en los pasillos políticos, y pues de alguna manera lo confirma el propio Santiago Nieto, esta información, ¿no?, al hacer estas declaraciones, con sus respectivas consecuencias, porque lo que incluso él mencionó en esta serie de declaraciones, Santiago Nieto es que, de acuerdo también a la evidencia que presente Lozoya, a los testimonios y a las personas, y el nivel de las personas implicadas, puede conseguir su total libertad, sin ninguna acción penal. ¿Se acuerdan? Les preguntaba yo el otro día, ¿cómo lo ven ustedes? Si se merece su libertad, Lozoya, por hundir no solo a Peña, ni a Videgaray, sino hundir a todo el Pacto por México, porque básicamente ellos fueron los que aceptaron este dinero, Jesús Zambrano del PRD, Ricardo Anaya en el PAN, gobernadores también que movieron a sus diputados y senadores, y un gran etcétera, muchos, son varios los que pasaron ahí por las oficinas para lograr este consenso, que se armó con cañonazos de dinero, se diría ya en la expresión. Entonces, él habla sobre esta posibilidad, siempre y cuando la evidencia sea suficiente para que Emilio Lozoya, pues termine de hundir a todos, ¿no? Si él le entrega todas las pruebas que dice que tiene, y son suficientes para meter a un buen grupo, la mafia, el poder a la cárcel, pues el señor dice, podría ganarse su libertad. Digo, esto lo vamos a ver. Ahora, esto lo está negociando el fiscal general de la República, Alejandro Gertz. Ya no llegó Emilio Lozoya, se había dicho que llegaría para el viernes, ya no llegó. Lo que se refiere ahora es que va a regresar la próxima semana y que parece ser que sí va a ser en un avión privado que ya le tiene listo el fiscal Gertz para que vaya a recogerlo. Y yo les comentaba, y eso también lo veremos, que la decisión era de que no llegara a la prisión si no estuviera con arraigo domiciliario, donde puede ser mejor resguardado. Esto también será confirmado más adelante. No lo sabemos, pero eso es lo que ha trascendido hasta el momento. Yo creo que si tienen razón, es mejor porque no aparezca suicidado por ahí, que sería algo terrible, sobre todo antes de que entregue los videos. Y además de la pérdida de la vida humana, ¿no? Eso nunca se le desea a nadie. Bueno, esto es en el caso de Emilio Lozoya. Declaraciones que da sobre este asunto. Pero también se menciona, y aunque él no lo dice ahí directamente, se da información sobre el caso de César Duarte y de la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera en el caso de César Duarte. Y son importantes porque en los dos está metido la Unidad de Inteligencia Financiera. Y en los dos presentó denuncias, porque eso es lo que se da a conocer, que además de las que presenta el propio fiscal del Estado de Chihuahua, también la Unidad de Inteligencia Financiera presentó a principios del 2020 una serie de denuncias en contra de Duarte, dos de ellas por lavado de dinero derivado de desvío de recursos de 96 millones de pesos. Fuentes federales confirmaron que las acusaciones procedieron de información enviada de la Fiscalía de Chihuahua a la UIF sobre este desvío y finalmente ellos las terminaron presentando. Particularmente sobre la red de lavado de dinero para importar ganado desde Nueva Zelanda, donde uno de sus grandes socios y también que le gusta todo este negocio es el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quien también utilizó los recursos federales. ¿Lo utilizaron? Vaya, utilizaron los programas de apoyo al campo para importar este ganado y poner sus grandes ranchos. Los dos gobernadores, imagínense nada más. Ahora, a mí me llamó mucho la atención que a principios del año, en el mes de febrero, Mike Pompeo escribió un mensaje en sus redes sociales declarando persona non grata a Roberto Sandoval. ¿Qué? Porque tenía vínculos con los grupos, con los cárteles, ¿qué? Porque tenía acusaciones también de corrupción. Lo menciona ahí en su tuit. Pero no menciona ninguna investigación adicional ni orden de aprehensión, ni solicitud de extradición, ni nada. Simplemente lo declara persona non grata y le impide ya para siempre, de por vida, su ingreso a los Estados Unidos. Entonces, cuando vemos que está relacionado con César Duarte, pues también puede tener esto una relación con lo que se señala por parte de la autoridad de aquel país. Yo creo que incluso desde aquellas fechas ya cierran el círculo en Estados Unidos, identifican ya todas las empresas, identifican la ubicación del propio Duarte y bueno, finalmente se toma la decisión para detenerlo, el mero día que está el presidente allá en la Casa Blanca. Bueno, esta es la parte buena, eso es lo que va avanzando bien. Ahora, ¿cuál es la parte preocupante? Que es justamente la novela entre Alejandro Hertz y Santiago Nieto. Porque ya sabemos y ya lo hemos platicado que hay diferencias entre ambos. Como Santiago Nieto anunció, creo que eran como 18 denuncias que había en la fiscalía que no se le daban trámite. Incluso él reclamaba, oiga, bueno, es que nosotros podemos presentar todo en contra de un dirigente sindical, lo dijo así. El dirigente sindical renuncia, pero no hay un proceso legal en su contra. Lo mismo contra otros denunciados, pues nosotros ya lo presentamos, pero en la fiscalía no hay nada. Ese era el reclamo de el propio Santiago Nieto. Y hoy fiscal Alejandro Hertz se subió al ring. Y bueno, lo que dice es preocupante y no tanto por lo que dice que en sí es realmente difícil de escucharlo, sobre todo quienes esperamos que se haga justicia, sino la falta de coordinación entre ambas instancias. ¿Qué es lo que sucedió el día de hoy? Bueno, hoy Alejandro Hertz se metió en un debate con Buscaglia, Eduardo Buscaglia, sobre justamente la participación y la coordinación entre ambas instituciones. Esto lo hicieron en el programa de Carmen Aristegui. Y yo creo que también el hecho de que lo haya realizado en ese espacio también es para mostrar su gran molestia, además de la que expresó en este debate. Porque a él se le preguntó, oiga, pues lo mismo, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera denuncia que está poniendo demandas y la fiscalía no hace nada, ¿no? Este mote ya también de Alejandro Hertz Florero que muchos están manejando en redes, que es una realidad, muchos lo están viendo de esta manera. ¿Qué es lo que responde el fiscal? No se trata de hacer escándalos mediáticos, se trata de dar resultados de orden jurídico. Dice que criticó Hertz que la oficina de Santiago Nieto realice funciones de autoridad al bloquear cuentas bancarias aun cuando la Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado en contra de ello. ¿Por qué? Porque acuérdense que está esta jurisprudencia de Eduardo Medina Mora, el último regalito antes de irse, que la Unidad de Inteligencia Financiera no podía congelar cuentas si no tenía la orden, la indicación de un gobierno extranjero. Solo así se pueden congelar las cuentas. ¿Por qué? ¿Cuál sería el procedimiento? La Unidad de Inteligencia Financiera tiene que armar las pruebas, tiene que presentarlas a la Fiscalía, la Fiscalía les tiene que dar forma, orden jurídico, presentarlas ante el juez y el juez tiene que ordenar el congelamiento de cuentas, que es un proceso burocrático bastante extenso. Sin embargo, Santiago Nieto ha estado congelando las cuentas con esta coordinación que tiene con los Estados Unidos. Eso es lo que reclama Alejandro Hertz. También aseguró que desde hace más de un año le propuso a Santiago Nieto, Hertz, le propuso a Santiago Nieto trabajar de conjunto. Dice, hace un año y medio le dije, vamos a trabajar juntos, vamos a poder hacer un trabajo que funcione, vamos a poder dar un resultado, vamos a hacer lo que usted mismo está planteando. o se es una UIF o se es una unidad de carácter sancionador que puede bloquear cuentas y luego se las desbloquea y pierde los amparos y las suspensiones, criticándole, vaya, yo entiendo que está invadiendo o como que quiere invadir las funciones de la Fiscalía porque, pues, congela las cuentas con esta coordinación internacional y no avanza o no llega todo esto a la Fiscalía para poder realizar el proceso aquí en México del congelamiento de cuentas. Ese es el señalamiento, este es el reclamo a Santiago Nieto, pero ahí no termina todo, sino también lo preocupante es esto. Dice, sobre todo la falta de colaboración que se refleja en la entrega de pruebas que no le llegan al fiscal. Dice, la UIF es una unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y si Hacienda no me entrega las pruebas que yo no puedo de otra manera presentar ante un juez, yo no las puedo obtener. ¿Por qué razón? Porque la única que tiene por ley la capacidad de hacer las investigaciones de carácter fiscal, es decir, por impuestos, por lavado de dinero, son las unidades técnicas de la propia Secretaría de Hacienda que en ellas está la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, lo que denuncia Santiago Nieto, digo, Alejandro Gertz, y lo que yo entiendo que nos quiere decir en todo esto es que Santiago Nieto presenta las denuncias, hace el bloqueo, pero no le entrega la información al fiscal de cómo se sustenta este bloqueo. Y entonces dice el fiscal, oye, tú me estás pidiendo a mí que yo vaya ante el juez, pero no me das las pruebas y yo no las puedo buscar. Es preocupante, o sea, es preocupante porque cómo se van a coordinar para realizar las detenciones, para congelar las cuentas, además de las que hace Santiago Nieto, las que están pendientes, y sobre todo esto termine ante un juez, porque Santiago Nieto no puede llevarlos ante el juez. Entonces, sí, sí es preocupante este señalamiento. Ahora, la pregunta es ¿por qué no le ha entregado las pruebas? Si es correcta esta apreciación de Alejandro Gertz. O sea, ¿por qué no les ha entregado lo que necesitan para bloquear las cuentas? O no las tiene, o no confían en Alejandro Gertz, que entonces ese sería un problema mayor. Digo, el presidente sí confía, lo ha dicho, lo dijo hace poco, hace como 10, 12 días. Yo confío en el fiscal. Adelante. No tengo por qué dudar de él. Bueno, entonces, ¿por qué no le entregan las cosas? Y bueno, hay que escuchar la opinión de Santiago Nieto al respecto, ¿no? O sea, puede decir yo ya le entregué lo que tengo. Que también sería preocupante, porque si no puede armar el caso con esto, entonces tampoco tienen tanta evidencia como presumen tener. O sea, esto tiene muchas implicaciones. Y esto es obviamente es un asunto que debe preocupar, que yo creo que incluso ya medita pues una participación mayor de algún funcionario que se siente con ambos, que se establezcan las condiciones de trabajo y que, bueno, ya son varias. Es que ya, ya también es mucho tiempo, ya son muchas declaraciones. Ya sabemos que están peleados, ya sabemos que no trabajan en conjunto. Bueno, hay que resolver este problema. Si no, va entonces a tener problemas el caso de Emilio Lozoya, va a empezar a tener problemas el caso de Duarte, va a empezar a tener problemas el de Collado, el de Rosario Robles, el del propio Calderón, todos, todos. Pues es que si no hay coordinación, ¿cómo se va a resolver? El caso de García Luna también. Entonces, sí es una situación, sí es una situación que está complicada y, bueno, eso es lo que revela el día de hoy Alejandro Hed sobre todo este asunto, ¿no? Y que a mí en lo personal me preocupó mucho. Por cierto, otro tema y...